On Sur Yaya Namaha, mis hermanos infinitos de un soja. On Sur Yaya Namaha. On Sur Yaya Namaha es el mantra del planeta sol. Ese sol que cada domingo lo celebramos, porque el domingo está regido por el planeta sol. Y un ritual que yo recomiendo para la prosperidad, para el crecimiento, un ritual que podemos hacer el primer domingo de cada mes. Es un día para celebrar el astro sol. Lo único que necesitan es ocho hojas de laurel, ocho, el número de la prosperidad, el número del crecimiento. Y me van a buscar un pedazo de tela amarilla, un color muy auspicioso del planeta sol. Y van a colocar su nombre con el mantra On Sur Yaya Namaha. Y después van a colocar las ocho hojas de laurel. El laurel representa la prosperidad, el crecimiento. Como les dije, escriban su nombre con su fecha de nacimiento. Y detrás me van a escribir el mantra On Sur Yaya Namaha. Y repitan que la luz del Padre Sol ilumine mis deseos, ilumine mi vida y me atraiga buena suerte. Después esto lo van a emborder repitiendo el mantra On Sur Yaya Namaha. Luego lo van a amarrar con una cinta roja. El color rojo es el color de la prosperidad. Es el color del amor, el color de la pasión. Esto lo puedes colocar en tu altar. Lo puedes llevar en tu cartel en un lugar donde tú no le pongas mucho la mano. Esto pasado el mes, tú lo vas a enterrar. Siempre es bueno en los rituales colocarlo en la tierra, porque eso recibe mucha energía lunar, mucha energía de Madre Luna. On Chandra Yaya Namaha. Recuerden los domingos repetir el mantra On Sur Yaya Namaha. También recomiendo levantar las manos y salir afuera. Pero cuando salgan afuera, pónganse un poco de protector solar porque hay que cuidarse. El domingo está regido por el Astro Sol. Y el primer domingo de cada mes, así como hacemos el ritual del agua de sal y lavarnos las manos, también empoderen la energía de su nombre y sus deseos con el mantra On Sur Yaya Namaha y ocho hojas de laurel. On Namah Shivaya. Hagan este ritual, todos los... Hagan este ritual el primer domingo de cada mes y van a ver como la suerte se va transformando positivamente. On Sur Yaya Namaha Namaste, mi gente de luz y de amor.